¿Vimos ese comando? ¿No vimos ese comando? NetPLWIS permite crear usuarios, ¿no? Vamos a ejecutarlo, a ver. NetPLWIS. Ahí está. Permite crear usuarios. Permite crear usuarios. Permite escuchar usuarios. John, algún problema con tu audio debes tener que no escuchas, el resto sí parece que sí me escucha, ¿no? Pero igual yo estoy grabando para luego subirles el video y puedan ustedes reforzar la clase de hoy. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es haciendo un repaso rápido. NetPLWIS te permite crear usuarios. Ya espero que el video de las clases anteriores lo hayan repasado. Ahí está todo. Y ahí creo que nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en usuarios. Sí, ¿no? Listo, entonces. No voy a hacer repaso de cómo crear un usuario. Eso tienen que hacerlo ya en el video de la clase. Ahí están todos los pasos para ser usuario. Tienen que repasarlo. Lo que vamos a ver hoy día son los archivos. Los archivos y carpeta. Eso vamos a hacer hoy día. Bien, saquen sus apuntes para poder hacer lo siguiente. Primero vamos a ver lo que es crear archivos. Crear archivos. Crear archivos. Los archivos jóvenes. Ya está. Estamos. Los archivos. Los archivos. Bueno, son el producto terminado de un trabajo que tú puedas realizar en una computadora. Eso se le llama archivo. ¿Ya? Y se pueden crear desde el mismo programa, ¿no? Desde el mismo programa. O, de repente, desde Windows también podemos crear archivos. Eso es lo que vamos a ver. Voy a... Ustedes también en sus computadoras van a crear algunos archivos de la forma como lo voy a hacer yo, ¿verdad? ¿Listo? Por ejemplo, para crear archivos, puedo abrir cualquier programa. Como, por ejemplo, voy a abrir el PIN. Voy a abrir el PIN. Ahí está. Ese es el PIN. Ya lo abrí. Y voy a hacer algo rápido, ¿verdad? Voy a dibujar unos elixis y le voy a dar color. Ya está. Listo. Yo voy a dibujar por acá un polígono. Ya está. Listo. El PIN es un programa que viene incluido en todos los Windows. Un programa básico de dibujo. Listo. Entonces, yo ya hice mi trabajo. Vamos a suponer que ya terminé mi trabajo acá en PIN, ¿no? Entonces, yo agarro y lo guardo. Todo programa que tú abres tiene una pestaña llamada archivo o un menú archivo. En la cual te permite encontrar las opciones para poder guardar el archivo, ¿no? Entonces, te vas a archivo, ¿sí? Guardar. Y listo. Entonces, ahí tú escoges dónde lo vas a guardar. Voy a guardarlo acá en el escritorio. Tú mismo puedes escoger dónde guardas, en qué carpeta vas a guardar tu archivo. De repente, quieres guardarlo en tu UCB o dentro de una carpeta o libremente por ahí, donde se te ocurra, ¿no? Entonces, yo lo voy a guardar acá en el escritorio y le voy a poner dibujo, dibujo así, ¿bien? Y lo guardo. Listo. Listo. Ya está. Acabo de hacer un archivo, jóvenes. Apaguen sus micros, por favor. Listo. Bueno, ya acabo de crear un archivo y ese archivo está por acá, mírenme. Acá está. ¿Ya? Ese es el archivo que acabo de crear. Ahí está. Listo. Ahora voy a abrir otro programa. Voy a abrir, por ejemplo, el blog de notas. Ahí está, ya lo abrí. Voy a colocar, por ejemplo, acá lista de clientes. ¿Ya? Y voy a hacer una listita de clientes acá. Ya está. Algo rápido. ¿Ven? Entonces, ya terminé. Vamos a poner que ya terminé mi archivo. Lo tengo que guardar. Como ustedes notan, también acá, acá hay un menú llamado archivo y ahí están las opciones de guardar. Mira, a ver. Todo esto lo vamos a volver a ver ya cuando hagamos archivos. O cuando trabajemos con los programas, perdón. ¿Ya? Entonces aquí archivo guardar. Entonces tú lo guardas. Voy a guardarlo también en mi escritorio acá. Y le voy a dar un nombre. Todo archivo, al momento de guardar, te pide un nombre. Me voy a poner aquí cliente. Clientes. Ahí está. Guardamos. ¿Ven? Ya tengo dos. Voy a abrir, por ejemplo, Word. Voy a abrir Word. ¿Ven? ¿Ven? Listo. Abro Word. Abro un documento nuevo. A propósito, Word es el segundo programa que ustedes van a aprender, ¿ya? La forma básica y avanzada de cómo usar este programa. Bien. Voy a insertar un texto falso. ¿No? Voy a insertar un texto falso. Esto ya les enseñaré en Word. ¿No? Más detalladamente. Ahí está. ¿No? Vamos a suponer que ya tengo mi archivo. Ya terminé de escribirlo. Quiero guardarlo. ¿No? Entonces igual, miren, me tiene un menú archivo acá. Archivo. Guardar. Y tú escoges dónde lo guardas. ¿No? Voy a guardarlo acá en el escritorio. Y aquí lo guardo. Voy a ponerle un nombre. Documento. Documento se va a llamar. Listo. Ya lo guardé, joven. Cierro acá en la X. O presiono ALF4. Al F4. Al F4. Voy acá a crear, por ejemplo, unos, voy a colocar acá suelos. ¿No? Y voy a colocar unos números. Ya está. Lo voy a sumar. Esto también de Alexa es el tercer programa que ustedes van a aprender. Este es uno de los programas más importantes que tiene Office. Bien, lo voy a guardar. Ya hice mis, vamos a poner que ya lo terminé. Me voy a archivo, guardar. Y voy a escoger escritorio y lo guardo. Voy a poner aquí sueldos. Así se va a llamar mi archivo. Listo, joven. Y así puedo abrir cada programa que yo conozca y hago mi trabajo. Y ese producto terminado, al momento que tú lo guardas, genera un archivo. Esa es la forma común de crear archivos. Entonces, de esa manera tú vas creando archivos, archivos nuevos y nuevos. Y así tener un conjunto de archivos creados. Bien, pero el Windows también te permite crear archivos de forma rápida. Windows también te permite crear archivos de forma rápida de la siguiente manera. Tuyo derecho, nuevo y ahí te da una lista de archivos. Mira, voy a repetir. Para crear archivos con Windows, esto también puede ser una pregunta que voy a hacer luego. Mucha atención, anoten en sus cuadernos. Para crear archivos con Windows, tú haces clic derecho, nuevo y acá encontramos una lista, una lista de archivos. Vamos a escoger, por ejemplo, acá. Voy a empezar con Word. Voy a crear tres de cada uno. Ya tengo uno. Voy a hacer clic ahí y automáticamente te pide darle nombre. Es un documento vacío, ojo. Es vacío, ¿ya? Voy a ponerle carta, por ejemplo. Ya está. Tengo dos. No estoy derecho, nuevo. Documento de Word. Vamos a ponerle ahí oficio. Y listo. Ya tengo tres archivos de Word. Voy a crear varios porque el otro tema justamente es el manejo de archivos. Vamos a aprender a ocultar archivos, que son los atributos de un archivo. Luego vamos a aprender a buscar los archivos. Bueno, en el momento de ocultar también es ocultarlo. Luego vamos a aprender a buscar los archivos. ¿Ya? Entonces necesito tener archivos. Y luego vamos a aprender a eliminar los archivos de varias formas de eliminarlos. Entonces voy a crear, ¿ah? Vamos a crear uno de Excel. Un poquito más rápido lo voy a hacer. Acá de Excel voy a ponerle planilla. Ahí está. Este es de Excel. Y acá también debemos aprender a reconocer los archivos por su ícono. Vamos a hacer otro acá. Power. Ya está. Tengo tres de Excel. Voy a hacer uno de PowerPoint. Perú. Así se va a llamar. Y el otro se va a llamar la pobreza. Ya está. Y el otro se va a llamar las culturas. Así, por ejemplo. Ya está. Ahí tengo tres de PowerPoint. Voy a crear de Publisher. A ver, acá está Publisher. Microsoft Publisher. Microsoft Publisher. Listo. Vamos a escribir ahí, por ejemplo, calendario. En Publisher se puede hacer calendarios. Se pueden hacer, ¿dónde está Publisher? Diploma. Diploma. Vamos a hacer otro. Tarjetas. Ya está. Voy a crear de texto. Ya tengo ahí, ¿verdad? Un archivo de texto. Tengo por acá. Por acá tengo otro de texto. Voy a crear de CorelDRAW. Que está acá. CorelDRAW. Vamos a poner ahí logotipo. Logotipo. Publicidad. De repente ustedes no tienen instalado por el DRAW y no lo van a encontrar ahí. En esa lista. Tiene que el programa, a ver, están instalados para poder tenerlo ahí también. Para poderlo crear desde Windows. Vamos a crear otro. Calendario también. Vamos a crear ahora uno de Access. Access, al momento de crearlo, sí lo va a abrir. El archivo de Access, al momento de crearlo desde Windows, abre el Access. Y te dice que lo guardes, ¿verdad? Vamos a ponerle acá Data. Data. Data lo cierro. Vamos a ponerle acá otro más. Sistemas. Voy a guardarlo acá en el escritorio. Sistemas. Lo cierro. Ya tengo acá está un 2 de Access acá. Otro más. A ver, de Access, acá está. Y voy a ponerle acá. Notas. Listo. Ahí tengo 3 de Access. Voy a crear, a ver, de Vicio. De Vicio. Acá hay Vicio también. Vicio. Voy a ponerle acá. Diagrama. Diagrama. Este es Vicio. Vamos a poner otro de Vicio. Voy a ponerle plano. Y uno más. Le voy a dar el nombre de Red. ¿Ven? ¿Qué más nos faltaría? A ver, de WinRar voy a hacer 3 también. Aquí está. Programas. Programas. Sí, Burrar. Juegos. Juegos. Y recuperados. Listo, jóvenes. Pues tengo un conjunto de archivos que acabo de crear utilizando Windows. ¿Ya? Utilizando Windows. Y debemos nosotros aprender a reconocerlos por lo siguiente. A ver. Vamos a anotar acá. Ya sabemos cómo crear. Hemos creado. Les ha dado ejemplo de cómo abrir un programa. Se hace algo y se guarda. Es una forma de crearlo. Y también acá cómo crearlo con Windows. Estos archivos que tú has creado con Windows son vacíos. No tienen nada. Pero sí existen ya. ¿No? Entonces, partes de un archivo. Partes de un archivo. Un archivo jóvenes tiene tres partes. Tiene su ícono. Su ícono. Todo archivo tiene un ícono para poderlo reconocer por su ícono. Por su ícono lo podemos reconocer. Luego, tiene su nombre. Todo archivo tiene un nombre y tiene su extensión. Su extensión. Y su extensión, jóvenes. Su extensión. Es algo que viene oculto en el archivo. Y luego ya te voy a enseñar cómo poder ver la extensión de un archivo. Y eso también tenemos que ir memorizando. Porque nos va a permitir buscar archivos por extensión o por tipo de archivo. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que un archivo tiene un ícono, un nombre y su extensión. ¿Bien? Acá está. Mira, por ejemplo, este archivo de acá, de Vicio, tiene su ícono en la cual yo ya debo ir reconociendo de qué programa es. Eso es parte de tu experiencia, aprendizaje en computación. Saber reconocer los archivos y saber o ir aprendiendo los nombres de los programas que existen. Por ejemplo, acá tenemos de Vicio, acá tenemos WinRAR, acá tenemos de CorelDRAW. Debo saber quiénes son estos archivos. Eso va a ser parte de la evaluación también. Saber reconocer los íconos de los archivos. Este es Publisher, este es de Word. Este es de Access, este es de PowerPoint, este es del blog de notas. Todo eso tenemos que saber con el ícono. ¿Bien? Ya sabiendo las partes de un archivo, anoten esos apuntes. Yo supongo que ustedes están ahí con sus apuntes, anotando. No se confíen en la grabación. La grabación todavía lo subo de aquí al terminar la clase todavía. Y de aquí voy a hacer preguntas en el Classroom para que ustedes puedan contestar. Bien, entonces, vamos a hacer el siguiente tema. Ocultar archivos. Ocultar archivos. Bien, vamos a ocultar. Ahora, los archivos jóvenes se pueden ocultar. También se pueden comprimir y guardarlos con contraseña. También se pueden guardar con contraseña, ¿no? Es en el caso de Word o en el caso de Excel. O de repente otros programas lo permiten. ¿Ya? Eso, todo esto vamos a ir viendo. Entonces, ocultar archivos. Windows te permite ocultar archivos activando su atributo. Entonces, vamos a hacer los pasos. Para ocultar archivos, primero tienes que hacer clic derecho. En todo caso, primero es seleccionar el archivo. O archivos, también puede ser varios. Dos. Clic derecho. Sobre el archivo. Tres. Clic en propiedades. Clic en propiedades. Y luego ahí, el cuatro sería activar. Activar es con un clic. Activar el atributo oculto. Activar el atributo oculto. Eso es lo que tenemos que hacer para poder ocultar archivos. ¿Ya? Activar el atributo oculto. Desocultar archivos. Para desocultar archivos, son los mismos pasos, jóvenes. ¿Ya? Son los mismos pasos. Voy a copiarlo acá. Para desocultar archivos, hay que seleccionar el archivo. Clic derecho sobre el archivo. Clic en propiedades. Y ya sería desactivar, acá. Desactivar con un clic el atributo oculto. ¿Ya? Pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle extra. Cuando tú ocultas un archivo, el archivo no se va a ver. Eso es lógico, ¿no? Está oculto. No lo vas a poder ver. Y al no poderlo ver, al no poderlo ver, ¿cómo vas a poder desocultarlo o aplicarle estos pasos? Si no lo ves, ¿cómo le vas a hacer clic para seleccionarlo? ¿Cómo le vas a hacer clic derecho? No. No vas a poder porque no lo ves. De tal manera que adicionalmente aquí hay un paso más que hay que saber. ¿Ya? Bien. Antes de continuar, quiero que me confirmen si están ahí despiertos, están durmiendo, de repente están tomando desayuno y están ahí. ¿Todo claro? El resto. Tengo acá 13 conectados. El resto. Están atentos. Colocaron su asistencia en el Classroom. Porque solo veo 9 ahí en el Classroom también. Ya no se olviden colocar su asistencia, si no, no los van a sacar del sistema porque no ponen su asistencia como si no estuvieran presentes. Coloquen su asistencia. Coloquen su asistencia, jóvenes. Apenas entra en la clase, primero su asistencia. Solamente veo 9 acá, asistiendo, ¿no? Y acá en el, tengo 13. Entonces, por favor, no se olviden de entrar al Classroom y colocar su asistencia. No, listo, entonces. Continúa. ¿Todo claro entonces? Están despiertos. Sí, profe. Bien, entonces. Como les decía, para ocultar archivos, acá están los pasos y para desocultar, acá están los pasos. Pero, lógicamente, si es que tú no ves el archivo, no vas a poder desocultarlo porque no vas a poder hacer estos pasos. Adicionalmente hay un paso más que yo les voy a enseñar, a ver. Seguimos entonces. ¿Cómo se oculta un archivo? Facilito. Se hace clic, ¿no? Voy a ocultar este archivo llamado carta, por ejemplo. Luego se hace clic derecho. Y luego se entra a propiedades. ¿No? Acá. O a veces se hace directo, luego se evita el paso 1. Se hace clic directamente, clic derecho. Así, ya automáticamente ya lo va a seleccionar. Y luego, propiedades. Y ahí tenemos esta ventanita que forma parte de la propiedad de un archivo, que luego ya vamos a ver algunos puntos aquí. Y aquí abajo dice atributos. Atributos, dice. ¿Verdad? Abajo dice atributos. Entonces ahí tú debes activarle el atributo oculto. Ahí está. Míralo. Y vas a aceptar. ¿Ya? ¿Y cómo se activa, profesor? Con un clic. Se hace clic ahí. Y ves el chat que ya lo marca. Eso es activar. Y vas a aceptar. Nada más, jóvenes. Automáticamente el archivo se ha ocultado. Entonces, ¿cómo lo voy a poder desocultar o hacer los pasos de desocultar si no lo veo? Entonces, luego lo vamos a hacer. Voy a repetir. Ahora voy a ocultar dos. Para ir practicando cómo seleccionar dos, tres archivos. Por ejemplo, voy a ocultar este archivo llamado calendario y el archivo llamado notas de access. Entonces, debo saber seleccionar dos archivos. ¿Cómo se seleccionan más de un archivo? Así, miren. Se hace clic al primero. Se presiona la tecla control, que ya debemos conocer la tecla control. ¿Ya? A ver, repito. Se hace clic. Se presiona control. Y luego, el control no lo debe soltar. Y luego clic al siguiente archivo. Y sueltas control recién. A eso se le llama múltiple selección. Voy a repetirlo. Se hace clic. Se presiona control. No se suelta. Y se hace clic al otro archivo. Y recién ahí sueltas control. Ya está. Ya lo solté. Múltiple selección. De esta manera podemos seleccionar varios. Mira, a ver. Así. Clic, 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 clic. Teniendo presionado la tecla control. Ahí está. Ya seleccioné varios. Control. Se permite seleccionar múltiples archivos. ¿Ya? Eso practica. Voy a repetirlo. Presiono. Hago clic al primero. Presiono control. No lo suelto. Y voy haciendo clic al resto. Se hagan cuidado porque también duplica. Ahí está. Miren. Ya seleccioné múltiples archivos. Listo. Ahora sí hago el ejercicio. Hago clic al calendario. Presiono control. Hago clic al otro archivo acá. Notas. Y listo. Ahora hago clic derecho en cualquiera de los dos. Clic derecho. Luego clic en propiedades. Y activo el atributo oculto. Ahí está. ¿Bien? Cuando hay múltiples archivos seleccionados, las propiedades cambian. Ya no te muestran una propiedad del archivo, sino ya del conjunto de archivos seleccionados. Pero sí, el atributo oculto está acá. Ahí está. Lo activé y voy a aceptar. Y ahí está, jóvenes. Lo acabo de ocultar. ¿Bien? Entonces voy a hacer un tercer ejemplo, un último ejemplo. Voy a ocultar un archivo de Excel, uno de Colin y uno de PowerPoint. ¿Ya? Entonces presiono uno de Excel, que es este de acá. Hago clic. Presiono la tecla control. No lo suelto. PowerPoint. Clic. Y Colin. Clic. Ya está. Ya tengo tres seleccionados, jóvenes. Ahora, siguiente paso. Ese es el primero. Seleccionar los archivos. Segundo paso. Clic derecho en uno de ellos. Clic derecho. Ya está. Tercer paso. Clic en propiedades. Clic. Y cuarto paso. Clic en el atributo o activar el atributo oculto con un clic. Y aceptamos. Listo, jóvenes. Ahí he ocultado los archivos. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo desocultamos los archivos? ¿Cómo nos desocultamos? Bien, para desocultar un archivo, lo primero que hay que hacer es activar una opción. Vamos a poner acá entre paréntesis. Para poder hacer estos pasos de lo que es desocultar, primero hay que activar una opción que me permita ver los archivos ocultos. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Ya? Ahora, para poder desocultar archivos, lo primero que tengo que hacer es activar la opción que me permita ver los archivos ocultos. No, solo verlos. No es que los va a desocultar, solo te permite verlos. De tal manera que al poderlos ver, ya tú puedes hacer estos pasos para desocultar ese archivo. ¿Bien? ¿Listo? ¿Dónde encontramos esa opción que te permite ver archivos ocultos acá, jóvenes? ¿Bien? Eso sí anoten en su paderno ustedes. Yo lo voy a realizar lentamente y ustedes lo anotan. ¿Bien? Debemos, uno, debemos abrir el explorador de archivos. El explorador de archivos se abre de cualquier de estos íconos también. Puedes hacer clic acá, este también es el explorador. O puedes presionar Windows E. Windows E. Esto me parece que también ya les he dado. ¿Ya? O si es que no, acá lo voy a anotar. Acá, para que no anoten. Windows más la E. Chicos, abre el explorador de archivos. Ahí está. Anoten en sus cuadernitos. Windows E abre el explorador de archivos. ¿Bien? Entonces, al momento de abrir el explorador de archivos, ya nos podemos ir a esta opción llamada vista. ¿Lista? Acá está. Y aquí hay una opción, miren, que dice mostrar o ocultar, se llama el grupo. Y acá hay una opción que dice elementos ocultos. Elementos ocultos. Haces clic ahí y cierras. Y automáticamente, jóvenes, al momento de activar ya, mira, todos los archivos se han mostrado. Mira, hay varios, miren. Tengo varios ocultos. ¿Y cómo me doy cuenta que son ocultos? Porque se ven semi-transparentes o transparentes. Al poderlo ya ver yo, al poderlo ya yo poderlo ver, ¿no? Ya puedo hacerle los pasos para desocultarlo. ¿No? ¿Y cuáles son los pasos para desocultar un archivo que ya quiero que no esté oculto? Clic derecho sobre el archivo, propiedades, le desactivas el atributo oculto y aceptas. Y ya vuelve a su color normal. Repito, acá tengo otro oculto, mira, que se ve transparente. Clic derecho sobre el archivo, propiedades, desactivas el atributo oculto y aceptas. Listo, jóvenes. Bien. Eso es ocultar archivos. Al regreso, vamos a repasar esto, ¿no? Haciendo un par de ejemplos más. Y continuamos con varias herramientas que me permiten trabajar con archivos. Bien. Si no hay preguntas, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Se está prendiendo? ¿No se está prendiendo? ¿No se está prendiendo? ¿Jóvenes? Listo. Entonces voy a dejar de grabar esta... ¿No se está prendiendo? ¿No se está prendiendo?